¿Qué tal leyendas del fútbol? ¿Cómo les va su crisis? ¿No es su sport? Sean bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo leyendo bloque ahora con palestino femenino Gracias al profe Quintillani que me dejó grabar el entrenamiento, o parte de él mejor dicho Todo para ustedes, para difundir el fútbol femenino, ojalá conseguir entrevistas Y además, seguir conociendo esta realidad para poder difundirla Sin más preámbulos, ¡vamos Ligo! 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 a toda la gente que vea fútbol femenino, que igual hay masculino porque somos con la misma pasión, con la misma gala y nada, hoy estamos, es fútbol femenino. Bueno Francisca, agradecerte esta entrevista, gracias por estar en el canal y éxito en todo. Muchas gracias. Bien, leyendas, cerrando acá en el Estadio de los Mogales, agradecido a Dios por esta tremenda oportunidad de ver el entrenamiento para el estilo femenino, acá estoy para difundir el fútbol femenino, bendiciones a todos, que quede fundida, abrazo para el gol de leyendas queridas, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y también suscríbanse a mis redes sociales, Facebook, CrisisNasioSports, Twitter, CrisisNasioSports, búsquenme, seguidme en BajoSport19, seguidme en BajoSport19, esto es todo por hoy, dejen el ocio, hagan deporte, luchen por sus sueños, esfuercen si sean valientes porque el fútbol es la vida, chao, chao, nos vimos y a difundir el fútbol femenino. ¡Gracias!